Se creía intocable, pero Bukele le dará una lección, esta sería Jennifer Sosa, alias La Maleante, una mujer que es pareja de un pandillero y exigía dinero, esta mujer tenía contactos en Estados Unidos, quienes le brindaban números telefónicos, para que así la policía no pueda rastrearlos, pero fue a un negocio nuevo a pedirle extorsión, y el dueño le dijo que no tenía dinero, entonces alias La Maleante le solicitó su número, y le dijo que en dos días le iba a escribir para que le entregue el dinero, entonces el comerciante le dictó su número telefónico, pero esta mujer anotó mal el número y el que escribió sería de un policía de inteligencia, quien a los dos días recibió un mensaje de esta mujer, donde le decía que se ponga al día con su pago, ya que en la zona ella es la que manda, y todos los negocios tienen que pagar para que trabajen tranquilos, al ver este mensaje el policía le dijo a alias La Maleante donde quería que le entregue el dinero, y cuando llegó al lugar acordado, esta mujer fue sorprendida por la policía y fue llevada directo a fiscalía, ¿qué opinas tú, crees que el destino hizo que se equivoque de número, y ahora su proceso será de 55 años?